Hola, mi nombre es Daniela. Hoy les voy a hablar del sitio La Cuenca de la Soledad. Es un área natural protegida que se ubica en el municipio de Guanajuato. Hay cuatro tipos de vegetación, que es el bosque de encino, matorral subtropical, bosque de galería y pastizales. Cuenta con una fauna de alrededor de 122 especies de aves, 53 mamíferos, 21 reptiles y 5 especies de anfibios. Como ya un dato interesante y que seguramente ustedes ya saben es que suelen haber incendios forestales, por lo que muchos animales se quedan sin hogar, por lo que es importante que se sigan las reglas, que muchas veces se establecen en estos lugares, el que no se llenan ciertos animales, que no traigan ciertos objetos para mantener el espacio limpio y evitar este tipo de incendios. Aquí se encuentra el bosque de encino con especies como el roble bellota, el encino blanco, roble blanco y el madroño rojo. Estas sirven de hábitat para algunas especies que se encuentran en la norma 059 de Semarnat, que son el águila real, que está amenazada, la codorniz, que es una protegida endémica, la codorniz silbadora, que también es protegida, el aguilán de cooper, que se encuentra amenazada y la víbora de cascabel. Otros podemos encontrar anfibios como el sapo punto rojo, la rana ladradora amarilla, el sapo de los pinos y de aves tenemos el vencejo pecho blanco, pato pico anillado, el gorrión a las blancas, el pinzón mexicano y de mamíferos podemos ver el cacomíxtle, el coyote, el murciélago trompudo y la liebre cola negra. Bueno, la cuenca es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua de aquí de la ciudad, por lo que es muy importante este lugar. En el año 2019, el programa estatal forestal llevó a cabo acciones como la implementación de obras de conservación de suelo y agua. Bueno, podemos encontrar a la familia Hernández González, ellos se han encargado de cuidar y reforestar el área, han reforestado con plantas de nopal, maguey, palo dulce y garambullos. Además de todo esto, bueno, las actividades que realizan despertó su espíritu emprendedor y experimentaron con la explotación apícola. Y un dato interesante es que gracias a esto, ellos venden miel y con ello se obtuvo la marca Guanajuato. Podemos también encontrar un pueblo que se llama Mineral de Santa Ana, que es el primer real de minas establecido aquí en Guanajuato durante el siglo XVI. Hoy es un pequeño poblado rodeado por la presa de la Soledad. En esta se puede, podemos observar todavía los vestigios de una antigua hacienda de beneficio. Para los que no saben qué es una hacienda de beneficio, son, pues, establecimientos donde se procesa lo extraído de una mina para desechar lo que no sirve. Y bueno, se pueden recorrer las calles y visitar las dos iglesias. Uno es el templo parroquial. Es muy fácil de distinguir por las figuras femeninas de cantera que aparecen cubriéndose los ojos. Y el Calvario, que fue la antigua capilla del Hospital de Indios. Cerca de este poblado se encuentra San Ignacio, que es donde se ubica el antiguo convento jesuita, dedicado a la evangelización de los indígenas que trabajaban, pues, en estas minas. Y a partir de la expulsión de la orden jesuita de los territorios de la Nueva España en 1767, el convento quedó abandonado. Bueno, eso es todo de mi parte por ahora. Espero que se despierte más el interés, porque estos lugares todavía tienen muchísimo más por explorar. Y bueno, gracias.